Antes de irnos con lo de Juan Chong y Gala, fíjense que muchos seguidores de Gala se están enojando. Ya. Porque entrevista en donde está, entrevista donde se va de metiche la beba, la beba la hermana. O sea, se cuenta que Gala está platicando, ¿no? Y, ay, no, pues me siento rara porque salir. Sí, pero que rara, no sé qué. Le grita ya. Ah. Y lo que le están criticando mucho a todos, a todo el Team Mar, es que a todas las entrevistas van con su familia. Ay, sí. Que si la Brenda Besada. Ay, hasta la nuera. Que si el hermano de Brigitte. No, ¿no viste a la nuera de Mario ahí acoplada en la foto oficial? Sí, los que ganaron son el Team Mar que tienen que hacer los demás ahí. Y luego es muy complicado cuando deje de ser nuera, ¿cómo la borras de la foto? Ah, bueno. Si salió en la foto oficial. No, yo sí, a mí sí me gusta borrar gente de las fotos. Sí, tampoco es foto de boda, o sea. Pero, ¿no estás de acuerdo que no estaba como para que la nuera estuviera ahí? Ninguno, ni Brenda, ni nada. No. Es más que la Ciforbe viene desde Pedro Infante, dice. Ay, Dios mío. Bueno, vamos con la, pero vamos a, ahorita yo quiero hablar de la Beba. De la Beba Montes. No, de la Beba Montes. Pues es que quiere figurar también. Está muy figurosa, está muy figurosa, en cada entrevista le quita la palabra gala, quiere hacer escándalo por todo. Supone que ahorita es la representante de gala. Y yo digo, mi gala, saliste de Guatemala, que eras la sargento Matute, para irte a Guatepear. Porque la Beba se ve todavía más perri. Porque la la sargento Matuti. 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 Te quería quitar el dinero, pero la Beba Galván te quiere quitar el lugar. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, porque la señora, ahí como ves, pues es la mamá. Ajá. Es la mamá. Pero entre hermanos a veces está peor. Está peor el asunto. Mira, dice Cris y Alanzón, y la Beba es una colada, quiere figurar como sea. Además anda buscando cómo meter a la hija. Tanto que han hablado de la mamá. Ajá. Exacto. O sea, tanto han criticado la explotación que sufrió supuestamente gala, y ahora resulta que quieren repetir la historia con la chamaca. Sí, es cierto, parece gemelas. Queremos, digo, yo cuando veía gala en la casa, pues está sola, ¿no? Ajá. Y afuera también la queremos ver sola. Sola. Bueno, con Karime. No, pero aparte, si la tienes al lado, cállate, Beba. O sea, si ves este video, tú mira. Dale su lugar. A la que queremos oír, esa gala. Tú. Silencio. Así como, así como a René Aine. Ándale. Tú no. La Beba cae mal, dicen por acá. Me encanta este programa. Muchas gracias, Claudia. Se me hace envidia, dice, Abdel, de la Rosa. Es que sí, se le ve así con, no sé, no sé. Quiero tu lugar. No, no. Quiero tu lugar. Gala, por favor. Que la Beba no habla, grita, dice en ese. Además. Envidia de hermana, dicen por acá. Cállate. Estamos tan equivocados. No estamos tan. La Beba Saldívar. Ay, Dios. La Beba no es ninguna metiche. Ubi, dice Rosalinda. Ok. Pobre Beba, se cree una estrella. Ay, la Beba, bueno. Es que aparte, a ver, que de repente tú no seas más que nada que ver, ¿no? Hermana de Gala. Y de repente te voltea a ver todo mundo y te quieran entrevista porque durante el tiempo que Gala estaba adentro, pues ella era la vocera, ¿no? Era la voz oficial. No, así que, Beba, mira. No, pues que se construya su propia carrera, ¿no? Pues sí, pues sí, exacto. Tiene derecho a estar en el medio, pero que no se le quiera quitar. No te cuelgues. No le quiera quitar el lugar a Gala. Y menos cuando la queremos oír a ella en la entrevista. Dice Docrín, ¿sabías que mientras Dulce María y Sherlín la hacían de mejores amigas en clase? 406 en la vida real. Sherlín la odiaba en ese entonces, por eso nunca estaban juntas fuera de escena. Hoy ya son amigas. Ay, no sabía. Oye, nueva, nuevo, nueve, farandulere. Farandulere. Docrín. Pues es que no sé, no sé, ¿es hombre o mujer? Docrín. Ajá. Muchas gracias, mi Docrín, por el comentario y por el súper chat. Hégale. La beba colate, dice. La beba colate. Colada. Colgate. Oye, y luego en la entrevista en lo que sí pudo hablar Gala, van y le dicen, oye, ¿qué opinas del qué? Que no, si no dejaron entrar, entrar a la beba. No estaba la beba, ¿no? No, estaba nomás el timar, ni Brenda, ni ninguno de los empujados. Ay, también Brenda ya me tiene harto. Y los hijos. Con el chalen. Y los hijos. Ay, también otros. Y el hermanito de Brigitte también. Ya lo ando alucinando. Otro que quiere figurar. Muy figurosos, muy figurosos. La única que se porta a la altura es la esposa de de Arat. No anda ahí colgada. No anda. No anda. No sabes. No, su silu no. Le da su lugar. Oye, lo que le le dicen a Gala, oye, ¿qué pasó? Ya te ya te enteraste de todo lo que dijo Juan Chong? Ya me enteré. Y dijo, sí, ya supe, hizo cara como de. Precisamente la beba le dijo todo. Claro, se encargó. Ahí sí está bien, beba. Para eso sí te. Sí, pues para darle un resumen como familia, ¿no? Apunto. De oye, fíjate todo lo que pasó que tú no viste, ¿no? Sí. Falta saber su opinión de Sabine Musié. Ah, y ese también es un bebé. Yo creo que por eso Sabine no fue este. A la gala. A la final, ¿no? A la final. Ajá. Porque tenía que encontrarse con Gala. Y qué tal que la sargento Matute le gritaba y le decía esta es lo que dijo de ti. Claro. Sí. Qué le ha habido bueno. Fíjate que yo creo que esa fue la razón, ¿eh? No la dudo. Total. Pues es que todos tenían cola entre las patas y todos anduvieron ahí. Pero Sabine, pues, dijo no, porque a veces Sabine va a ir la sargento Matute y ya me traí de encargo. Ok. Entonces le le preguntan de de Juan Chong y Gala dice pues que no lo quiere perdonar porque se metió con su cuerpo, porque dijo cosas que jamás esperaba, porque aparte sí lo consideraba su compañero y amigo. O sea, sí realmente creía que eran un eran aliados, por así decirlo. Y para ella ha sido una sorpresa todo lo que Juan Chong dijo, ¿no? Porque le escupió en la comida, porque este habló del cuerpo de Gala, de que si estaba como como este pasa de kilos, etcétera. Cosas que pues muy mal, obviamente. No, también dijo que no tenía estudios, que bueno, cualquiera era mejor que Gala, según él ahí. ¿Te acuerdas cuando le dijo a Adrián Marcelo que le dijo no, pero te digo algo mejor, es que no estudió? Ah, para atacarla, le estaba dando armas. Le dio armas este tipejo, ¿no? Y qué coraje de sentir Gala, de que se lo de que se lo topa en la final y lo abrazó. Claro, porque no sabía. Porque no tenía la menor idea de lo que este hombre había dicho. Y este tipo ahí, todo cínico, sabiendo todo lo que había dicho de ella. Oye, ¿y cuál es la encuesta? La encuesta. Date. Date. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La encuesta de hoy tiene casi dos mil, bueno, tiene más de dos mil votos. Gala Montes debería perdonar a Cian, el 83% dice que no, y el 17% cree que le puede dar una segunda oportunidad. Ay, no, que no lo perdone, ¿pa' qué? ¿Como por? Bueno, oigan, ¿y qué creen? Sí, tenemos tercera transmisión también en Facebook. Facebook ya nos quiere. Ya, 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 ya. Entonces ahorita nos vamos a ir a nuestra siguiente transmisión. A los de YouTube les dejamos un cuadrito aquí, va a decir reproducir ahora, le dan click, el canal es Alejandro Zúñiga, recordando, por si no ven el cuadrito, y los de Facebook vuelvan a entrar, porque obvi, obvi, vamos a hablar del abrazo de Paul Stanley con Mario Besajes. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!